Buenas tardes compañeros, a esta hora nos encontramos en el sector de San Miguelito, exactamente en el área de la Transísmica, llegando a la Gran Estación, donde los ciudadanos han llamado, obviamente, a las autoridades del IDAM por la rotura que se ha dado desde muy temprano en este tubo. Vamos a tratar de cruzar la vía para observar parte de lo que está ocurriendo. Las imágenes de Luis Tapia a esta hora muestran cómo el agua sale en cantidad, galones y galones de agua que se están desperdiciando a esta hora. Allí podemos ver la rotura de la tubería. Es una tubería madre que abastece sectores como la 12 de Octubre, Betania y todas estas áreas que van hacia la ciudad capital, que se nos ha informado hasta el momento, obviamente, el suministro va a quedar detenido, pero desde el punto de la Gran Estación hacia abajo, hacia el sector de la área de la 12 de Octubre. En nuestro noticiero estelar vamos a estar dando detalles amplios de lo que ha sucedido, por cuántas horas podría haberse obstruido el suministro de agua potable. Lo que sí es que esta situación ha provocado ya, obviamente, un tranque hacia la ciudad capital. Esto debido a la cantidad de personas que observan, que toman fotografías y que graban con sus videos. Obviamente, la curiosidad del panameño para tratar de captar parte de lo que está ocurriendo, la rotura, pues ha provocado que galones y galones de agua se desperdicen a esta hora. Ya las cuadrillas de Lidán se encuentran en este momento tratando de verificar qué es lo que va a proceder. De momento, retornamos a estudio con otros informes.